Esto es una nueva experiencia para mí, desde el momento que yo llegué aquí a Estados Unidos, en Arizona, pues viendo nuevas personas, nuevos talentos, y tratar de mejorar, porque aquí en Estados Unidos está lo mejor de lo mejor. Y una muy bonita experiencia y seguir trabajando. Pues el año pasado fue un momento muy importante para mí en mi carrera, porque se me dio la oportunidad de debutar en las dos ligas de México, y aprendí mucho a través de los coaches, y aquí ahorita, en este año, también sigo aprendiendo y seguir mejorando todavía. Pues ahorita me encuentro de abridor, lo cual el año pasado estaba de relevo, o sea, fue un cambio, pero en lo cual yo antes estaba abriendo juegos, y pues fácilmente me pude acostumbrar a este rol. Y pues cada, como picha de abridor, pues tienes tu día de tirar, y ya pues tú fácilmente te preparas para ese día, trabajas, tomas tus descantos, y todo, pues gracias a Dios, he estado bien las cosas, pero pues todavía faltamos, falta un mes para terminar aquí, y tratar de dar lo mejor tiempo. No, 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 todavía me falta mucho por seguir adelante. Obviamente, hasta ahorita, una de las metas, pues fue firmar con el equipo de los grandes de Kansas City, pero ahorita que me encuentro en las sucursales, es seguir avanzando, seguir esforzándome día a día, para llegar al máximo nivel. Es tratar de terminar bien este año, y al otro año reportarme, si Dios quiere, al sprint training, y dar lo mejor de mí. Pues sí, en la liga de invierno se encuentra gente de mucha experiencia, de muchos años jugando, y es muy importante participar en una liga así, porque aprendes mucho, aprendes muy rápido, y entre más conocimiento tú tengas desde joven, pues es mejor para poder seguir avanzando. Pues estar muy agradecido con todos los aficionados que me siguen aún estando aquí en Estados Unidos, que por el momento no me encuentro jugando en las ligas en México, pero pues esperemos y sí poder ir a jugar a la liga de invierno, ahí con los naranjeros, y jugar el uniforme.